Este es el deporte del momento en El Salvador. Su creciente aceptación ha abierto una gama de necesidades entre los surfistas. Y una de ellas es la reparación de las tablas de surf. Es ahí cuando entran en acción mujeres como María Eugenia. La tabla se puede quebrar, se puede partir en dos o con una kia se puede romper. Ellas están aprendiendo todos los secretos de este peculiar oficio, incluyendo el uso de las herramientas. La principal es la pulidora, con lijas, tablan entre 500 y 600 dólares. Es un deporte bien caro, que hay reparaciones de 5, 20, 25 hasta 80 dólares. Son mujeres de la zona costera que se han convertido en pioneras, al ser las primeras en aprender a reparar tablas de surf aquí, en la famosa playa El Tunco. Pero estas artesanas tienen algo en común. Han sufrido el drama de la deportación, una experiencia que incluso quieren olvidar. Es un proceso muy difícil, ver mujeres violadas, muertas en el camino, gente morir de hambre. A mi esposo lo agarró migración, lo deportaron, nos vinimos, teníamos nuestra bebé aquí que habíamos dejado. De aquí para adentro. Se trata de una iniciativa de la Cancillería salvadoreña que pretende crear oportunidades en sus lugares de origen. El proceso de reparación de tablas de surf, pero también les vamos a enseñar cómo fabricar una tabla de surf desde cero. Aprovechar el contexto, la coyuntura, el auge del deporte del surf aquí en la zona. Tiene varios golpes. Y precisamente dicen que gracias a las tablas y a las olas, ya no piensan en migrar. Poner nuestro taller, ¿verdad? Ya que el gobierno nos va a apoyar con capital semilla. Yo a esta oportunidad la llamo la oportunidad de oro. En la playa El Tunco, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.